Este martes, la diquesa de sus ex llamó la atención al presentarse en un evento sluciendo un delicado anillo en su mano derecha. La pieza, que algunos consideran como un amuleto, fue elaborada por una marca de joyería turca de la cual celebridades como Madonna, Beyoncé, Katy Perry y Julia Roberts, entre otras, también son clientas. Tras unos días fuera del ojo público, la embarazada Meghan Markle ha tenido una agenda muy movida esta semana, cuando se le ha visto radiante. Katy Imagens durante su visita esta semana a Brinsworth House, un lugar de cuidado para artistas retirados, al cual llegó luciendo un vestido floreado y un abrigo gris. La diquesa de sus ex llamó la atención por el uso de un supuesto amuleto de protección. La diquesa de sus ex llamó la atención por el uso de un supuesto amuleto de protección. Se trata de un anillo con el símbolo Amsa, que en árabe significa cinco, en alusión a los cinco dedos de la mano. Univisión el Amsa es conocido en el mundo judío como la mano de Miremo como la mano de Fátima por los musulmanes. Se tiene la creencia de que sirve para la protección del mal de ojo o de cualquier desgracia. Bajo el concepto de la mano de Fátima representa de mala buena suerte, fidelidad y fertilidad, además de proteger a las mujeres embarazadas. El anillo que utiliza Meghan Markle es obra de la marca Kismet by Milka, de origen turco, y en su página de internet se puede adquirir por 300 dólares. El anillo que utiliza Meghan Markle es obra de la marca Kismet by Milka, de origen turco, y en su página de internet se puede adquirir por 300 dólares. Entre sus clientas se encuentran Jennifer López, quien eligió este anillo-anillo de Kismet by Milka para la promoción de su programa de tele, World of Dancing. Así luce de cerca el anillo en forma de estrella que utilizó Jennifer López y que diseñó Kismet by Milka. Aretes de Milka con pequeños diamantes incrustados y preferidos por la intérprete de Roar. Para Madonna, la marca turca ha diseñado este anillo monograma. Estos discretos pendientes fueron elegidos por Katy Perry. Fergie es otra de las celebridades que se suman a la lista de sus clientes, según se puede ver en las imágenes compartidas por Kismet by Milka esta pieza. Anillo monograma ha sido utilizada por Fergie en varias presentaciones y sesiones de fotos. Otras de las celebridades que son clientes de esta marca turca son Sofía Becara, Julia Roberts, Beyoncé y Megan Fox, entre otras.